Aquí estamos con Bruno Saboca. ¿Cómo estás, Bruno? Bienvenido. Muchísimas gracias. Vos sos director de la Escuela Potencia de Marketing Digital. Tal cual, así es. Una escuela que nació hace poco, pero justamente para formar... Bueno, estaba por decir chico, pero no chico, porque la verdad que es algo que puede acceder cualquier persona. Bueno, desarrollar conocimientos y herramientas para este mundo digital, que en realidad no es más que el mismo mundo de siempre, solo que, bueno, está atravesando muchos cambios, muy repentinos, en muy poco tiempo. Y, bueno, tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y tenemos para tomar cartas en el asunto, digamos. Exacto. Cuando hablamos de marketing, precisamente, ¿de qué estamos hablando? Para que todos podamos entenderlo. Bueno, este del marketing digital en realidad surge de lo siguiente. Marcas, organizaciones, empresas, ya sean organizaciones públicas, organizaciones privadas, mismo ahora en épocas de campaña, como la de ahora, de la manera en que estas organizaciones se conectan con las personas, cambió. Es decir, antes quizás era la radio, después fue la televisión, los medios gráficos. Y, bueno, en los últimos 10 años, quizás, ha habido un cambio repentino en todo esto. Y ahora los medios son otros, que son, por ejemplo, las redes sociales, los diarios digitales, todo en este camino digital. Entonces, bueno, el marketing digital justamente busca la mejor manera en la que estas organizaciones conecten con sus audiencias a través de medios digitales, ¿no? Como decías recién, las redes, diarios digitales y demás. Bueno, mismo ahora, por ejemplo, en época de campaña, los políticos, como es una herramienta para ellas de conectar con la sociedad. Exacto. Es como que todo ese mundo que vos decías antes que estaba en ciertos medios de comunicación se ha ido mudando a las redes sociales, ¿no? Todo pasa por las redes sociales. Exactamente. ¿Y cómo comunicamos? ¿Cómo vendemos por las redes sociales, por ejemplo? Bueno, en realidad hay que tener esto en mente, digamos. Lo que cambió es el medio, que tiene quizás algunas reglas nuevas, que tiene quizás, ya no solo es la televisión que tenía como sus reglas, uno de los desafíos más grandes que tenemos dentro de digital es que, bueno, el usuario hoy en día es como multi-plataforma, se le dice, ¿no? Que quizás consume un ratito televisión, otro ratito Facebook, otro ratito Instagram. Y es muy interesante cómo cada persona, incluso la misma persona, en los diferentes momentos del día, consume medios digitales, pero de diferente manera y diferentes medios. Bien. Entonces, quizás a la mañana se levanta y consulta un medio digital, entra un grupo de WhatsApp y consume información también. Recibe, llega a la oficina y recibe un correo electrónico, donde también recibe otro tipo de información en otro momento indicado. Entonces, por ahí el desafío es, como organización, como empresa, como marca, medio ponernos en el lugar del usuario y decir, bueno, ¿qué tipo de contenido les voy a crear a cada uno de mis usuarios y en el momento indicado? Por ahí, lo que pasó en un principio, además, es que uno tenía un spot de televisión y agarraba el mismo y lo publicaba en las redes sociales. Claro. Es un error, digamos, pero bueno, básicamente se trata de que antes era un medio para todos. Es decir, todos consumían la televisión. El desafío hoy es que tenés dentro de la audiencia, tenés muchos canales. Entonces, digamos, hay que parar la pelota, digamos, y armar una estrategia donde diga, ok, yo tengo este segmento, le voy a decir tal cosa, este otro segmento le voy a decir tal otra. Claro. Pero bueno, en realidad el mayor objetivo o el trasfondo quizás más grande es que todavía hay muchas organizaciones o muchas empresas que no se animan a dar este paso digital. Por una cuestión, no sé, ellos creen que es generacional o demás. Sí, sí, sí. Como que en algún momento vamos a volver a lo anterior, digamos, como que se va a pasar el furor. Tal cual. El ser humano de por sí confía en lo que ya conoce y es reacio a los cambios, digamos. Sí. Pero bueno, sabemos que Internet no es el futuro, es el presente y que no es lo que se viene. Las redes sociales no son lo que se vienen, sino lo que ya es. Así que bueno, es momento, digamos, de tomar partido en el asunto. Y bueno, justamente con la Escuela de Potencia lo que intentamos esto es capacitar y formar capital humano, digamos, que las personas puedan involucrarse en nuestras nuevas carreras, en nuestras nuevas herramientas, porque esa es otra. Se está necesitando cada vez más recursos formados en estas áreas y no hay... Sí, exacto. Porque no hay organizaciones educativas que brinden este tipo de educación. Se sabe que al año en Argentina entre 10 y 15 mil puestos de trabajo desde Internet, tecnología, no pueden ser cubiertos porque justamente no hay recursos suficientes como para cubrirlos. Y sin embargo, hay otras carreras quizás más convencionales donde hay una sobrepoblación de profesionales y que quizás les cuesta mucho más conseguir trabajo y demás. Y en industrias como el Internet y la tecnología faltan. Son más o menos 15 mil puestos que no se llegan a cubrir al año. Exacto. Entonces, bueno, por ahí los chicos están... Los chicos y no tan chicos, digamos, están involucrándose en esto porque es una cuestión automática. Es decir, vos terminás de desarrollar un curso, una carrera y tenés trabajo porque se necesita cada vez más. Así que bueno, es interesante. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo se organizan? ¿Son cursos cortos? ¿Hay una duración un poco más larga, tipo una tecnicatura? ¿Cómo es? ¿Cómo trabajan ustedes? Hay distintas metodologías. Tenemos desde cursos que duran aproximadamente 3 meses, 4 meses, como talleres o algunos se les dicen workshops, que son de un día, bastante prácticos. Y desde el año que viene vamos a tener una tecnicatura y una diplomatura, que son más largos, de un año y demás. Hemos firmado un convenio con la gente de la Universidad Católica que abrió sus puertas, digamos, y están muy interesados en desarrollar estas nuevas carreras que antes no las tenían. Pero hay algo acá, digamos, en el trasfondo nosotros como escuela que tenemos algunos factores en los que queremos trabajar, como por ejemplo el tema de la empleabilidad, justamente. O sea, queremos formar personas que terminar el curso salgan ya con herramientas para trabajar automáticamente, que es por ahí uno de los problemas a los cuales se enfrenta la educación universitaria convencional. Es como por ahí uno, muchas veces se escuchó esto de tengo el título y ahora no sé para dónde ir, no sé para dónde apuntar. Bueno, es una de las cosas que queremos romper. Entonces, en la metodología incluye mucha parte práctica, mucha parte colaborativa, incluso romper hasta la organización de los cursos, esto de la típica modalidad del profesor y los alumnos y el profesor es el que tiene el contenido. Hay muchas de las cosas que podemos hablar, pero bueno, hoy en día en muchos casos los mismos alumnos tienen muchísima información porque la información está en internet. Muchas veces quizás... Exacto, sí, muchas veces más que el profesor. Muchas veces más que el profesor. Entonces, bueno, hay que romper esta estructura en la que veníamos trabajando, digamos, y nada, es un desafío interesante y es interesante también que tomemos cartas en el asunto porque es algo que está pasando. Claro. Por suerte, hasta ahora los resultados han sido buenos. La verdad que hemos notado mucho interés de parte de la sociedad en estas nuevas carreras, pero nunca está de más seguir invitando, digamos, a que sigan participando. A que sigan participando. A que sigan sumando. Tal cual. Sabés que mientras me explicabas también lo veía como una buena oportunidad para aquel que tiene un emprendimiento, algo productivo en su casa y que ha encontrado en las redes sociales la forma de llegar al público. Tal cual. Y también de venderse, digamos, ¿no? Puede ser también una buena herramienta. Sí, ni hablar. Nosotros en el cursado tenemos alumnos que son emprendedores, tenemos alumnos que forman parte de una empresa familiar o que son empleados de una empresa quizás más tradicional o que son estudiantes. Es decir, son muchos los perfiles. Pero sí, hay muchos emprendimientos, digamos, que están funcionando y que han sido muy exitosos, incluso de acá de San Juan, que, por ejemplo, nunca han tenido una tienda física. No llegaron a eso. Nacieron con las redes sociales, empezaron a devolver sus productos, sus servicios, contactaron a sus clientes, etcétera, y nunca llegaron a tener una tienda física, digamos. Exacto. Sí, sí, que está ahora como muy en boga esto, ¿no? Del contacto y quizás yo, hacemos la venta y yo te mando el material, digamos. Eso está muy bien. Pero por ahí esto de que vos decías que hay que buscar el público en las diferentes redes, ¿no? Tratar de estar en todos presentes y como que demanda, ¿no? Demanda, demanda. Una apertura más. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, nosotros, por ahí, la Escuela Potencia surge de otra empresa que tenemos que es una agencia de marketing, donde trabajamos justamente en esto, en ayudar a conectar personas con audiencias en medios digitales. Y nada, justamente es lo que decíamos. Hablamos con clientes que les decimos, hacés de cuenta que es una sucursal más. Y que tenés que invertir tiempo, tenés que capacitar gente, tenés que tomarlo como una sucursal más. Ahora, cuando uno pone en la balanza, digamos, los costos que genera una sucursal puesta en la calle, por así decirte, física, contra lo que cuesta armar una sucursal digital, mucha la diferencia. Mucha la diferencia. Es decir, uno en una tienda física tiene un montón de gastos fijos, un montón de otras cosas que si uno lo traslada, lo digital, los resultados son increíbles. O sea, es increíble la diferencia. Obviamente, no es ni una ni la otra. Nosotros acompañamos en este proceso. Hemos justamente un proceso de la digitalización. Y, bueno, no estamos completamente en contra de la tienda física, ni mucho menos. Todos nuestros clientes tienen tiendas físicas. Pero estamos acompañándolos en este proceso, digamos. El tema que esto es justamente un cambio cultural, ¿no? Entonces, tiene que cambiar tanto la gente que trabaja ahí, su mentalidad, cómo entender estos nuevos métodos. Por eso son procesos que se van dando de a poco. Pero en la medida que en cada organización van entrando personas capacitadas en todo esto, bueno, son agentes de cambio, justamente. Claro. Y que conocen y que invierten y demás. Así que, bueno, estamos en este camino de la transformación digital, digamos. ¿Cuándo empezaron ustedes con la escuela ya, digamos? Empezamos en septiembre. Ah, bien. En nuestro primer curso, hicimos el lanzamiento final de agosto. Sí, hace muy poquito. En septiembre, con nuestro primer curso. Es un curso de tres meses. Es también introducción al marketing digital. Y ahora tenemos algunos workshops que son justamente de generación de contenido y demás. Para el año que viene, tenemos una tecnicatura en desarrollado de software con la Universidad Católica y una diplomatura en marketing digital, que da procesos más largos. Y, bueno, justamente en este convenio que tenemos con la Universidad Católica, que, nada, va a ser muy sinérgico, digamos. Así que va a ser interesante. ¿Y quiénes imparten las clases? ¿Son, digamos, profesionales de aquí de San Juan o buscan ustedes también conexión? Sí, la verdad es que el ecosistema de San Juan está creciendo, digamos, está de a poco creciendo, pero por el momento hemos tenido que traer capacitadores de afuera. De Mendoza, de Buenos Aires, vienen ahora, otra chica más de Mendoza también. Hasta ahora estamos como trayendo tal cual, quizás con más capacitadores que están en ecosistemas un poco más desarrollados, que han dado clases en otras oportunidades y demás. Y, bueno, sin duda, es incluso uno de nuestros objetivos que el día de mañana alguno de los alumnos de todos nuestros cursos, carreras y demás, pueda seguir capacitando a la sociedad. Porque ese es el objetivo máximo, digamos. ¿Y qué busca el San Juanino en las redes? Es que ustedes han, me imagino que, bueno, se ha hecho un análisis también para ver cuál es el comportamiento del San Juanino en las redes. Busca información, se adapta a esto de comprar vía web o todavía está en proceso, digamos, de adquirirla. Bueno, el San Juanino, el argentino incluso, consume muchísimo internet. Pasa mucho tiempo en las redes, en internet y dentro de internet, en las redes sociales. De hecho, es uno de los que más consume en toda Sudamérica. El San Juanino no es la excepción, digamos. Y la verdad que en la sociedad San Juanina tenemos como un, bueno, tenemos muchos segmentos, muchos, digamos, muchos factores. Porque tenemos, hay chicos que de repente, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de mi hermano, tiene un hermanito chiquito de 13 años y ese segmento, por ejemplo, marca mucha tendencia con las redes que usamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos usaban Instagram mucho antes que nosotros o inclusive están en ese lenguaje. Pero fíjate cómo son también un segmento de que nunca tuvo una cuenta de Facebook. Esos chicos no crearon y no la van a crear tampoco. Claro, no pasaron. No pasaron por esa etapa. Porque por ahí uno pasó por el Facebook y claro, adaptándose, ¿no? Claro, medio, yo estoy un poco en eso también. Y después, este segmento más chico, por ejemplo, nunca tuvieron Facebook. Estamos hablando de generalidades, que no quede, digamos, como. Y sin embargo, el segmento más grande, te diría de 60 para arriba, es un segmento que consume cada vez más Facebook. Ah, bien. O sea, son cada vez más las obras que consumen ahí adentro. Entonces, como hay mucha amplitud en cómo se consumen las redes, los chicos quizás son más los que primero adoptan nuevas redes, como por ejemplo Instagram, ahora hay una que se llama TikTok, que es la que más usan ellos también, Twitter y demás. Pero uno no termina de acostumbrarse. De acostumbrarse, sí, 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 tal cual. Es como que tratás de aprender a manejar una red y ya hay otra nueva, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y sin embargo, por ejemplo, el segmento más de 60 es cada vez más el consumo de Facebook. Incluso le está robando audiencia o atención a otros medios, digamos. Bueno, uno lo ve en el día a día. Uno lo ve en el día a día cuando incluso gente adulta, digamos, grande, pasa mucho tiempo con el celular cada vez más. Así que es muy variado, digamos. Entre todas las opciones de redes es bastante variado. Entonces, por ahí, el desafío para la empresa o para la marca es ponerse en el lugar. Ok, ¿quién es mi audiencia? No, mi audiencia tiene más de 60 años. Bueno, entonces voy por Facebook. No voy a ir por Instagram. Lleva un poco por ahí. Claro, definir bien el segmento al que vamos a apuntar. Exactamente. Exactamente. Esos son los primeros pasos. Y, por ejemplo, esto que vemos a nivel nacional, que apunta a muchas empresas de ir a que una persona que tiene muchos seguidores, que tiene mucha actividad en las redes, sea la que te publicite, por ejemplo, algún producto. Claro. ¿Esa tendencia sigue? Los influencers. Exacto, eso. Bueno, vos sabés que sigue. La respuesta de sí sigue, el tema es cuánto más va a seguir, porque está llegando a un punto, digamos, de saturación. Sigue, está funcionando, pero se va a hacer una premisa, digamos, bastante básica y es el hecho de que la gente le cree más a la gente que a una marca. Claro. Por así decirle, por más fidelizado que uno esté con una marca, cuando el mensaje se lo dice a una persona, no es lo mismo que se lo diga un logo. Exacto. Por así decirle. Entonces, como que se basa en eso. También es verdad que es un recurso a veces sobreexplotado y que justamente los influencers nacen cuando cuentan su experiencia con esta marca o con esta o lo que sea, y no cuando se convierten en una vidriera digital de una marca atrás de la otra, porque incluso ya es cansador. Exacto, sí, si ves algunos personajes que prácticamente... Y es una atrás de la otra y te cansas. Justamente lo que pasó en internet fue esto, fue un colapso de la publicidad y eso termina cansando, digamos, a la audiencia. Entonces, justamente el desafío, digamos, del influencer, desde mi punto de vista, es cómo cuenta su experiencia y le agrega valor a quien lo está viendo, pero contándolo en primera persona y no diciendo, tomá, compra esto, si usás mi código tal cosa. No, contame un poco más, digamos, contame cómo te fue a vos, por qué lo recomendarías, qué cosas sí, qué cosas no. Una cuestión un poco más transparente y un poco más de que le agregue valor, digamos, a la... Exacto, sí, sí. Porque si yo te pongo, comprame este perfume, comprame este chocolate, comprame... No, es como... Termina saturando, termina siendo lo mismo que pasó con las marcas, digamos. Claro. Vos sabés que en esto que decías de contar la experiencia, por ejemplo, yo lo he visto en varios que van a visitar algún país o alguna ciudad y cuentan cómo les fue y eso es como que empieza a marcar tendencia, ¿no? Si él dice que en ese país te tratan mal, va todo mal y apuntás para otro lado. Hay destinos que Instagram los ha instalado completamente. O sea, no es una locura para nada pensar que hay gente que viaja, toma aviones, viaja miles de kilómetros para sacarse una foto en X lugar, que quizás está eso y no hay nada más en el lugar. Pero sí, y bueno, eso ha sido muy positivo incluso para esos lugares, digamos, porque vos imaginate cómo turísticamente puede ser explotado un lugar gracias a las experiencias de otras personas. Claro. Así que es muy interesante. Hay que aplicarlo bien, vuelta a lo mismo, porque por ahí decimos esto, bueno, che, subime este, yo vendo chocolate, subime este chocolate... No, contá un poco más, digamos, contanos un poco más por qué lo deberíamos hacer, qué es lo bueno que lo marcan, etcétera, así que... Bruno, y esto de que se vuelve influencer, gente que por ahí es común, digamos, no que son, siempre tienen que ser actores, actrices, músicos, sino personajes, digamos, rutinarios, ¿no? Cualquier persona que empieza como a publicar, ¿ustedes cómo lo ven? O sea, como esto de que yo necesito que sea un par y no una estrella el que me diga las cosas de los productos. Claro, tal cual. Sí, es importante esto de que uno al final también termina eligiendo lo que tiene conexión con uno, digamos, o con su rubro. No sé, quizás sigo a un influencer de deportes, a otro influencer de comida y lo que sea. Y la verdad que internet, digamos, si hay algo que tiene que le ha dado posibilidades a todo el mundo, ¿no? Sí. Ha democratizado 100% el acceso a la información y a estas oportunidades nuevas. Entonces, no sorprende que de repente acá en San Juan, tenemos un caso de una chica acá de San Juan que es youtuber y que empezó, no sé bien la historia, pero se empezó a filmar con su celular y después con una cámara, pero algo súper básico. Y nada, si no me equivoco, tiene 500.000 seguidores en YouTube, una cifra exorbitante. Claro. Pero bueno, esto, hoy en día con un celular vos podés crear, o sea, la capacidad de crear contenido de altísima calidad donde sin intermediarios el mensaje puede llegar a millones de personas. Entonces, esta chica estaba en su casa con su celular, grabó un video en altísima calidad con su contenido que le agregó valor y de repente lo colgó en YouTube, que es una red que tiene millones y millones de usuarios. Se viralizó y demás. Es la oportunidad, las oportunidades que hay en Internet, que son las mismas oportunidades que tienen las mismas marcas. Las personas, las marcas, organizaciones y demás. Eso es lo interesante, digamos. Que bueno, yo siempre me gusta verlos de ese lado, del lado de la oportunidad que tenemos frente a esto y no caer en esto de San Juan, de decir, no, en San Juan somos como muy quedados o no le damos mucha importancia a esto o no, porque en San Juan, no, en San Juan es lo mismo que Nueva Ador, que es lo mismo que cualquier otra ciudad del mundo en términos de la posibilidad que tiene uno de hacer contenido para las redes. Entonces, bueno, va un poco por ahí. Y de un manejo responsable también de las redes. Exactamente, tal cual. Sobre todo si vamos a tratar de vender un producto. Exactamente, exactamente. Entonces, es un desafío. Pero a mí me gusta cuando se generan estos espacios, digamos, para hablar de este tipo de temas, porque verlo como una oportunidad. Es decir, es fácil, no es complicado, no hay que entender todo para recién empezar. A mí mismo me pasó, cuando nací y era chico, tenía internet, tuve internet a X años, pero todavía era ese internet que levantaban el teléfono y no lo podían usar y demás, tal cual. Y hoy en día me toca trabajar en un montón de empresas, organizaciones públicas y privadas. Pero yo no nací con esto, yo lo tuve que aprender. Yo no nací aprendiendo a manejar, tuve que aprender. Entonces, es lo mismo, digamos. Estamos, es un aprendizaje, pero bueno, nada, no es un mundo inalcanzable, por así decirlo. Bruno, ya para cerrar, la gente que se enganchó con el tema, ¿cómo se puede conectar con ustedes para sumarse a futuros cursos? En las redes, en Instagram, en Facebook, pueden buscarlos como Escuela Potencia, arroba Escuela Potencia. Bien. Y nuestra agencia se llama Somos Boost. Boost, doble S-I-T. Sí. B-U-S-T. Tenemos mucha presencia en redes e incluso usamos muchas redes para educar. Bien. Tanto para hablar de algunos temas como para hablar de algunas novedades. En los dos perfiles, en Somos Boost y en Escuela Potencia, generamos mucho contenido para que la gente, para que la sociedad aprenda, digamos. Bien, bien, bien. Así que si quieren sumar ahí, nada, eso. Yo también en el mío hago algo similar. Así que, bueno, yo soy Bruno Saboca en Instagram, así tal cual, mi nombre me ha pedido. Así que, bueno, ahí también van a encontrar contenido referido a digital. Bien, buenísimo. Bueno, muchas gracias, Bruno, por la visita. Muy interesante el tema. Seguramente, bueno, después podríamos hablar de muchas cosas que pasan en las redes, ¿no? De analizarlo. Porque la verdad que es todo un mundo que se abre, como vos decías, una gran oportunidad allí. Tal cual. Muchas gracias por la visita, Bruno. Muchísimas gracias. Bueno.